Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre endurará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz. Porque veo de Cristo en las orientes más grande gozo siento en mí. Gloria, 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 gloria. Siéntase ese gozo que Dios te va a dar en esta hora. Que Dios te va a dar en esta hora. Cruce sus palmas. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy, por siempre endurará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz. Porque veo de Cristo en las orientes más grande gozo siento en mí. La paz de Dios está aquí, recibe tu corazón. Más de vida haré mi alma hoy Porque Cristo es la luz Las cadenas donde están Jesús me di perdón Más del curso Más del curso Paso por el tiempo muy feliz Porque veo de Cristo Las cadenas donde están Las de gozo cruciendo en mí Aleluya Gracias a ti 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 Gracias a ti